Los espero este viernes 16 de diciembre, en Espacio Tafí, en la fiesta del año. Somos los Avelinos Tercera Generación. Te quiero invitar este viernes 16 de diciembre a la gran fiesta de fin de años de la Universidad Tecnológica de Tucumán. Habrá de todo, buena música. Habrá humor, bebida y comida. Te invitamos a vos, alumnos, docentes y no docentes, que participes en esta gran noche. Los espero con todo el humor de Willy Flores. En Espacio Tafí, Tafí Viejo, te esperamos.